¿Tienes una petición familiar o una reunificación familiar pendiente y necesitas saber sobre el tema? Quédate que estaremos hablando sobre esto en el programa de hoy. Hola, soy Nati. Le damos la bienvenida a nuestro programa semanal Legal en USA. El día de hoy estaremos hablando sobre las peticiones y reunificaciones familiares con un paralegal experto en el tema, el señor Eduardo Gallegos. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, Nati. Muy contento de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Qué bueno. Eduardo, explícame cómo es una petición familiar. Ok. Básicamente, las peticiones familiares es la oportunidad que tiene un residente o un ciudadano de traer a los Estados Unidos a su familiar extranjero. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre una petición y una reunificación familiar? Sí, por supuesto. Empecemos de la premisa de que la reunificación familiar parte de una petición familiar. Ok. Los ciudadanos y residentes para iniciar un proceso de reunificación familiar que está destinado a ciertos países en específicos. No es para todos los familiares de residentes o ciudadanos. Tienen que hacer un formulario, tienen que someter un formulario I-130 ante el Servicio de Inmigración. Una vez que este formulario I-130 es aprobado, el Servicio de Inmigración enviará cartas de invitación a participar en el programa de reunificación familiar para todas aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Inmigración y que, por supuesto, pertenezcan a estos países que están destinados o están designados por parte del Servicio de Inmigración. Claro. ¿Cuáles son los países que están destinados para una reunificación familiar? En este momento, inicialmente, históricamente, el país que era designado para la reunificación familiar era Cuba, por su precedente y por la necesidad de compensar un poco lo que la dictadura de ese país había hecho en separar las familias. Y, posteriormente, en este año, se extendió a Honduras, El Salvador, y el último país que fue designado para este programa fue Ecuador. Oh, wow. Interesante. ¿Qué tiene que tener una persona o qué tipos de personas pueden hacer ese tipo de petición? Ok. Inicialmente, lo que requiere el programa de reunificación familiar es, como ya hablamos, un formulario I-130 aprobado. Y, en segundo lugar, que no haya una visa disponible para la categoría bajo la cual se va a beneficiar la persona que viene. Ok. ¿Cómo es esto? Vamos a entrar un poquito en contexto. El Departamento de Estado otorga cierta cantidad de visas anuales para diferentes categorías de peticiones familiares. ¿Qué va a influir en esto? Inicialmente, ¿quién es el peticionario? ¿Qué estatus tiene el peticionario? Sea residente o sea ciudadano. Y, posteriormente, ¿quién es el beneficiario? Digamos, esposos, hijos menores, hijos mayores, padres. Básicamente, las personas teniendo el formulario I-130 aprobado, posteriormente, tiene que calificar no teniendo una visa disponible en el Departamento de Estado bajo esta cantidad de visas que otorga el Departamento de Estado para cada una de las categorías. Posteriormente, tiene que cumplir con el requisito de ser elegible para una visa de inmigrante. ¿Qué quiere decir ser elegible? No tener una deportación anterior, no tener algún cargo criminal que lo haga ineligible para poder venir a los estados. Y lo que quiere hacer el programa de reunificación familiar es lograr que estas personas no tengan que esperar la disponibilidad de una visa y puedan venir anticipadamente a los Estados Unidos. Perfecto. Ok, cuando estamos hablando de peticiones, ok, si la persona que lo está pidiendo quiere saber más o menos cuánto tiempo puede tardar un proceso de esos, o sea, cuánto sería el plazo que UCIS tomaría para que te diera la decisión de ese proceso. Perfecto. Es muy importante tener en cuenta que son dos tiempos. Tenemos que evaluar dos tiempos. El primero, cuando se somete el formulario I-130 con UCIS, ese tiempo va regido por el ritmo de trabajo que tienen las oficinas locales del servicio de inmigración. Posteriormente, que es aprobado el formulario I-130, tenemos una herramienta que es el visa boletín. En el visa boletín nos va a indicar en qué año. Es importante también saber que una vez que uno somete una petición familiar y el servicio de inmigración la recibe, ahí vamos a dejar sentado lo que es una fecha de prioridad. Esta fecha de prioridad es la que va a manejar el Departamento de Estado en el boletín de visas para saber en qué peticiones está trabajando para llevar a un proceso consular y posteriormente a una residencia de esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tiempos de procesamiento. El de UCIS, que lo vamos a ver en los tiempos de procesamiento en la página, en el sitio web del servicio de inmigración, y posteriormente a la aprobación del formulario I-130, nos vamos a guiar por el boletín de visas publicado todos los meses por el Departamento de Estado. Perfecto. Ok. Cuando vamos a hablar también de las reunificaciones familiares, ¿la persona obviamente está fuera del país, hacen la petición, es aprobado? ¿Esas personas que están afuera tienen que hacer algún tipo de proceso cuando hacen esa reunificación para poder entrar al país? Ok. Sí. Es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque anteriormente el programa de reunificación familiar ameritaba que una vez que al peticionario le llegase la carta de invitación para participar en este programa, sometiera un formulario I-131 o permiso de viaje para solicitar un parol para su familiar en el país designado. Claro. Ok. Posterior a la aprobación por el servicio de inmigración por UCIS de este formulario I-131, el beneficiario de esta petición tenía que acudir a la embajada en su país para llevar a una entrevista que se constatase su elegibilidad. Ok. Y previo a un chequeo de seguridad y un examen médico, el cónsul otorgaba este parol para que la persona viniera. A partir del 11 de agosto de este año, el programa de reunificación familiar fue reestructurado y modernizado. Ok. Actualmente no amerita la presentación de un formulario I-131 que, por cierto, tenía un fee, tenía un costo de 575 dólares para el servicio de inmigración. Actualmente el UCIS eliminó esta condición, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó esta condición y se puede someter un formulario online, un formulario I-134A. ¿Cuál es el objetivo del formulario I-134A? Comprobar la solvencia financiera o la capacidad financiera del peticionario o de un co-esponsor para asegurarle a los Estados Unidos que la persona que viene no va a ser una carga pública para el país. Wow. Increíble. Pues en el nuevo programa no es necesario tampoco ir a una entrevista en la embajada con un funcionario consular, sino que simplemente se va a llevar un chequeo de seguridad, todo se maneja de forma electrónica y lo único que tendría que hacer este beneficiario es crear una cuenta en el CBP-1, colocar todos sus datos, hacer un chequeo médico y posteriormente va a recibir en su cuenta de CBP-1 una autorización de viaje que con esa va a poder llegar al puerto de entrada y en el puerto de entrada es el oficial de Cost and Border Protection quien va a determinar si la persona amerita o no la discreción positiva para poder entrar a los Estados Unidos. Interesante. Ok. Si la persona tiene un parol, entró a este país con un parol o tiene un TPS aprobado, ¿esa persona puede ajustar estatus bajo una petición familiar? Ok. Esto tiene varias aristas. Digamos, si la persona entra con un parol del programa de reunificación familiar, esto nos dice que a pesar de que su fecha de prioridad de la petición no está al corriente, el Servicio de Inmigración entiende que en el periodo de dos años o tres años que le pueden otorgar a esta persona de permanencia acá en los Estados Unidos, va a llegar esa fecha de prioridad y va a poder ajustar su estatus. Ok. ¿Qué pasa? Si la fecha de prioridad no está al corriente, digamos una persona que entra con un parol, pero en el tiempo de permanencia está acá y no llega a esa fecha de prioridad, no es viable que ajuste su estatus porque no va a haber una visa, va a seguir sin haber una visa disponible. Ok. Ok. Ahora, en cuanto al TPS, las personas beneficiarias del TPS tienen una gran ventaja que a pesar de que en algún momento hayan acumulado cierta presencia ilegal que los haga ineligibles para poder obtener su residencia dentro de los Estados Unidos, tienen la oportunidad que le da el Servicio de Inmigración de solicitar un Advance Parole, que es un permiso de reentrada, ellos van a poder viajar, salir del país y van a tener una nueva entrada legal y una I-94 vigente mediante la cual hay que estar bien conscientes que si la fecha de prioridad de su petición familiar está el corriente, va a poder ajustar su estatus y solicitar su residencia aquí en los Estados Unidos. Muy interesante eso. Muy interesante eso. Ok. Las personas también cuando obviamente ya ganaron la petición, la petición fue aprobada, ¿qué viene después de eso? Ok. Como te mencionaba, una vez que se aprueba una petición familiar, el siguiente paso lógico sería la residencia. Hay limitantes precisamente por la cantidad de visas disponibles y por cada una de las categorías de las peticiones familiares que en algún punto podrían no favorecer a la persona para que obtenga su residencia inmediatamente y se tendrían que buscar las opciones para que cuando llegue la fecha de prioridad pueda aplicar a su residencia. Pero sí, el objetivo de una petición familiar es llevar a la residencia al beneficiario de esta petición. Perfecto. Para una petición, ¿puede aplicar cualquier país? Para las peticiones familiares sí. La única condición es que haya un residente o un ciudadano que vaya a pedir a un familiar que es elegible bajo ciertas categorías. Ahora, para la reunificación familiar solamente son los países que conversamos anteriormente. Honduras, El Salvador, Cuba y recientemente Ecuador. Perfecto. Ok. Una persona que es residente y la otra ciudadano americano hacen una petición. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Ok. Básicamente tiempos de procesamiento y también a quién pueden pedir. Ok. Tenemos que un ciudadano tiene el privilegio de poder pedir a sus padres, cosa que un residente no puede, y también a un hijo mayor de edad casado. Ok. Son categorías en cuanto al residente tiene la posibilidad de pedir a sus esposos e hijos menores de edad, incluso hijos mayores de edad, pero que permanezcan solteros para el momento de la petición y durante todo el proceso. Es bien importante estar claros que si un residente pide a un hijo mayor de edad y en el proceso de que esta persona se haga residente se casa, lamentablemente esa petición queda descartada y va a tener que buscar otra forma o el peticionario hacerse ciudadano o buscar otra forma de venir acá a los Estados Unidos. Ok. Regresemos a lo de las reunificaciones familiares. Si una persona ya tuvo una aprobación y estamos hablando en el tiempo que estuvo la embajada en Cuba cerrado, ¿qué pasa con esas reunificaciones familiares? Perfecto. Bueno, sí. Efectivamente muchas personas entre 2016 y 2017 ya habían sometido su formulario I-131 solicitando el parol y habían sido aprobados. Pero lamentablemente como este proceso implicaba una entrevista en la embajada para venir a través de este programa de reunificación familiar, al cerrar la embajada en La Habana, todos estos procesos de reunificación familiar quedaron ciertamente en el aire. Nadie le daba respuesta, fue suspendido temporalmente este programa. ¿Qué pasa? Con la reactivación del programa de reunificación familiar y la reestructuración y modernización de este programa, el servicio de inmigración a todas estas personas que quedaron durante muchos años en el aire, les está enviando una carta donde les da la opción, el Homeland Security le dice, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere continuar su proceso con el formulario I-131 en el cual ya usted tenía aprobado? O si por el contrario desea continuar por la nueva vertiente que sería a través del I-134A. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos figuras? Lo que conversábamos, el I-131 tiene un arancel de 575 dólares, el formulario I-134A es gratuito, se llena de forma online e incluso puede ocurrir que una persona que haya sido invitada para el programa de reunificación familiar en el proceso, en el medio del proceso, le llegue la fecha de prioridad a su petición familiar y tenga la posibilidad de venir o por el programa de reunificación familiar o por el proceso consular común. Ahí hay varias cosas que hay que evaluar, ¿ok? Ya queda, ya es a discreción tanto del peticionario al beneficiario, que es lo que desean hacer. ¿Por qué? Porque el programa de reunificación familiar es una admisión a los Estados Unidos que en el caso de los cubanos, solamente de los cubanos, va a darles la posibilidad al año y un día a obtener su residencia permanente. ¿Ok? Por otro lado, ahí como lo que conversábamos, si la persona llega a los Estados Unidos bajo el programa de reunificación familiar y en ese interín no hay una visa disponible y no puede aplicar a su residencia estando dentro de los Estados Unidos, tendría que salir nuevamente. Y la diferencia, que estas personas que entran con este parol tienen que hacer un proceso adicional con el servicio de inmigración para solicitar su residencia acá adentro. Ahora, si uno espera, decide esperar el proceso consular, ¿ok? Que no sabemos cuánto tiempo pueda tardarse en agendar una entrevista, el beneficio sí sería que esa persona va a entrar con una visa de inmigrante que es una residencia permanente. Ya una vez sea aprobada su visa de inmigrante, la persona tiene que hacer un pago electrónico de 220 dólares y una vez que entra aquí a los Estados Unidos, al cabo de no más tardar de 120 días, ya debe tener en el buzón de su casa su tarjeta de residencia. Su tarjeta de residencia, wow. Ok, tengo una duda. Cuando una persona entra ilegal, o sea, por la frontera y se casa con un residente o ciudadano americano y deciden someter una petición, ¿el proceso de ello sería igual o completamente diferente? Ok, el proceso en ese caso iniciaría igual como una petición familiar, un formulario I-130. Va a diferenciarse en el punto de la aprobación del formulario I-130. ¿Por qué? Porque esta persona va a meritar pedir una exoneración, un perdón al servicio de inmigración por esa entrada ilegal y cualquier tiempo de presencia ilegal que haya acumulado en los Estados Unidos. Entonces, digamos que de alguna manera el proceso consular se tiene que ir postergando hasta obtener lo que sería la aprobación del perdón. Y es bien importante también mencionar que esta persona que entró de forma ilegal, por lo menos hasta ahora que la regulación migratoria no ha cambiado, necesariamente tiene que salir de los Estados Unidos a tomar su residencia en la embajada por la vía consular. Es una de las condiciones. Entonces, una vez que aprueban este perdón, se completaría los seis pasos del proceso consular. Y una vez que se agende la entrevista en la embajada, este beneficiario saldría y volvería a entrar una vez aprobada su visa ya en la condición y en la calidad de residente permanente. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que pasar la persona fuera del país para que pueda volver a entrar con ese tipo de proceso? Ok, esto va a depender inicialmente de la embajada. Los tiempos de procesamiento en cada una de las embajadas de los Estados Unidos en los diferentes países son distintos. Segundo, va a depender también si en la entrevista a la persona le faltó algún documento que tiene que ser consignado o es solicitado por el oficial consular posterior a la entrevista. Pero si todo va como debe ser, no hay dilaciones y yo por experiencia son no más de tres semanas que debe permanecer la persona fuera. Es un tiempo bastante corto, bastante largo. Y hablamos de tres semanas porque hay que tomar en consideración que antes de la entrevista este beneficiario tiene que hacerse un chequeo médico que por lo general tiene que ser un tiempo prudencial por lo menos cinco días antes de su entrevista en la embajada para cumplir con los requisitos para su residencia permanente. Entonces, contemos que la persona sale, hace su chequeo médico una semana antes de su fecha de entrevista, atiende a su entrevista y luego de que atiende a su entrevista vamos a dar un plazo de dos semanas para tener ya su pasaporte con el visado de inmigrante. Y puede entrar y entonces... Una vez que la persona tiene su pasaporte en mano con el visado de inmigrante puede venir en cualquier momento a los Estados Unidos. Ok. Si la persona tiene una fecha de corte, lamentablemente está en un proceso de remoción, ¿puede aplicar también a una petición familiar? Por supuesto que sí. Incluso la persona que tenga esa posibilidad, digamos que tiene muchos puntos a favor porque tiene un alivio migratorio con el cual se puede someter a consideración del juez, terminar esos procedimientos basándose en esa futura posibilidad de obtener una residencia permanente a través de una petición familiar. Muy interesante, muy interesante saber eso. Bueno, fue un placer tenerte el día de hoy, Eduardo. De verdad nos hablaste de unos temas muy interesantes para que las personas pues sepan cómo se trabaja una petición y una reunificación familiar. Espero verte pronto otra vez aquí en el programa. El placer fue mío. Muchísimas gracias por la invitación.